Lectura de instrucciones básicas Este lado hacia arriba Sé lo que siente ese hombre Una vez recibí una contestadora nueva Conecté todo y la encendí Nada Luego leí las instrucciones Tenía todo mal conectado Hay instrucciones en todas partes Nos ayudan a entender cómo funcionan las cosas En la fabricación La clase de instrucciones que encontrarás Se referirán al equipo de trabajo Y a los procedimientos a seguir Las instrucciones básicas en una planta Son muy similares a la clase de instrucciones Que vienen en los productos que llevas a tu casa Por ejemplo, estas instrucciones Muestran cómo usar un aparato de DVD Estas instrucciones muestran Cómo operar una máquina de inyección plástica Los instructivos tienen pasos escritos Igual que diagramas visuales para su uso Otra clase de instrucciones Que encontrarás en la manufactura Son los procedimientos básicos de operación Y guías de empleados Los procedimientos básicos de operación A veces llamados SOP Son documentos que usan las compañías Para asegurarse de que las cosas Se están haciendo correctamente Describen cómo son los empleos Y las tareas Y quién las realiza Observa un manual de procedimientos básicos De operación de una compañía manufacturera Aquí se detalla perfectamente Lo que debes y no debes hacer Las guías de empleados dan explicaciones detalladas De las reglas y normas de la compañía Verás instrucciones sobre temas Como la duración de las vacaciones Incapacidad y procedimientos de agravio Veamos la duración de las vacaciones Con esta información Cada empleado sabe exactamente Cuánto tiempo de vacaciones puede tomarse Aunque no tengas que leer mucho en tu empleo Se espera que puedas leer Y seguir las instrucciones básicas escritas Los procedimientos básicos de operación Y otras guías de empleados Son herramientas importantes Que deberás usar para trabajar con excelencia ¡Usalas en tu beneficio!